Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designe en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero, en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento, allí donde termine este afán que exige un dueño a magia suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos, donde habita el olvido. ¡Suscríbete al canal!